Con más de 30 años de experiencia en el sector del embalaje, Control Pack ha estado presente en la Feria de la Industria Metal Madrid 2017. Desde hace más de una década, ofrece también soluciones a la corrosión. Control Ox nace de una fórmula limpia y natural, con componentes orgánicos aprobados por la FDA, lo que quiere decir que no es nociva para las personas. Control Ox es una marca consolidada, presente en más de 10 países. Además, Control Pack ha expuesto en Metal Madrid otras novedades como la VCI Box. La VCI Box es la caja ya con el aditivo impregnado en el momento de la fabricación del cartón, evitando tener que usar la bolsa y la caja de cartón, evitando un paso más en el embalaje, ganando tiempo, ganando competitividad a la hora de costes. Un producto más sostenible, seguro y con todas las garantías para el mantenimiento y la protección de los metales más comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!